Hola gente, este vídeo, como dice ahí, me lo mandó Esther, una mujer de Andorra. Vamos a poder observar durante un ratito, esta es una de las luces en el cielo, se veía como esas que parecen una estrella, pero no lo son. Vemos que constantemente, durante todo el tiempo que va a durar este vídeo, este objeto cambia de forma y de color en cada cuadro del vídeo. Aunque la imagen esté desenfocada, podemos ver que el objeto cambia de forma, no importa que no haya logrado un foco perfecto. Yo fui frenándolo en alguna, por frenar en alguna, pero en todo el tiempo que lo dejo correr al vídeo, hay cientos y cientos y cientos de formas diferentes, lo pueden comprobar, lo pueden descargar y comprobarlo ustedes mismos. Me pregunto, ¿qué es esto? ¿Es una entidad aérea? ¿Es un ser vivo? Últimamente están hablando de seres plasmáticos, de una nueva forma de vida, que están empezando a aceptar, no basada en el carbono, sino en el plasma. No sé si es parte de eso, quizás sí. Quizás esté relacionado con los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, con los fuegos de San Telmo, que antiguamente se veían desde siempre. Miren, todo el tiempo formas nuevas, formas, formas, y más formas increíbles. No sé si es algo extraterrestre o no, quizás sea parte de la biodiversidad de este planeta en el que vivimos. No para, miren, sigue y sigue y sigue. Al parecer, hace poco subí un reel sobre eso, 11 científicos presentaron un paper donde parece ser que se empiezan a hacer cargo del estudio de esto como algo que le corresponde a la ciencia y no quizás a la ufología o a la temática del misterio. Es algo simplemente que no hemos estudiado, que no hemos descubierto todavía. Mírenla. Es asombroso. Me imagino la cantidad de energía que debe necesitar para cambiar todo el tiempo, constantemente. Está como en un ritmo frenético viviendo. Son muy lindas todas las formas. No sé si todas, pero miren. Todas de colores diferentes. Y sin un patrón, sin una regularidad, por lo menos que yo vea. No soy un tipo esotérico. No tiendo a pensar que son ángeles. Aunque, por supuesto, respeto a quien lo opine. Pienso que es una forma de vida y que nos corresponde a las personas estudiarla porque así nos obliga la curiosidad que es parte de nuestra esencia. Esto, al parecer, se ha visto desde la antigüedad. Pero bueno, ahora casi todos tenemos un teléfono con cámara encima y se está empezando a registrar más que nunca estos fenómenos naturales. Fíjense las formas que hay. Es realmente muy entretenido de mirarlo y de ir frenándolo. Bueno, ahí se los dejo. Chau, gente.